y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa que nos está trayendo dos fichas así como escuchas dos nuevas fichas ficha número 39 y ficha número 40 si mal no recuerdo así que vamos con la primera la primera está en estrategia ganadora si vamos a poner la ficha número 39 depende del orden que lo hagas estrategia ganadora es un desafío fácil fácil donde nos pide clubes mínimo 6 nosotros ponemos 11 jugadores de la misma liga máximo 4 nosotros ponemos 3 jugadores de un club máximo 2 pusimos 1 calificación me pasó 1 la química me pasó en 100 y si éste lo transformase en mcd me pasaría en 101 así que puedes comprar los jugadores con total tranquilidad que lo que es que lo que hago llego a una química tan zarpada porque porque utilizo todos los brasileños que hay diseminados por todo el planeta inclusive este lo pongo en este que juega en la uae que es un defensor izquierdo lo pongo en el md y me da igual me da 100 y ya te digo me puedo pasar inclusive a 101 así que tranquilo que te sirve vamos con los nombres neto en el arco guilerme yetine anderson lópez cecinia galeno eric evander felipe dante víctor tormena diego carlos y volvemos al portero neto de esta forma le damos option enviar y la ficha número 39 tokens estrategia ganadora completado va a ser de son corgén se no hubo a ahí lo tenemos no va espectacular ya está en la tienda va a estar en la tiendita sí muy bien pack de jugadores de oro especiales pequeño si pack de jugadores de oro especiales pequeño vamos a abrir este sobrecito primero que es el que nos dio el coso y luego te voy a mostrar hasta la ficha atención porque camina francia delantero y diezman para el 85 linda carta para vender bien lo demás al club y ahora voy a eso este es el sobre perdón para no marearnos el sobre que abrimos recién de la fichita de la ficha y el otro está acá exactamente pack especiales si lo buscas acá este sobre dice pack básico de jugadores de futis francés y transferir atención porque tienes dos días 19 horas dos días y un par de horas cuando yo subo el vídeo programa dice contiene tres jugadores especiales franceses intransferibles el sobre es intransferible atención porque las monedas las perdés con una calificación de 85 más además de una ficha de truques de verano la ficha número 40 y después no sé qué dice ahí porque se pierde algo en préstamo en momentos de icono con la calificación 94 así que a la cuenta vamos a nosotros vamos a comprar con monedas porque fifa point no tenemos como sabes todo son corgames esa pulmón así que muchachos a la cuenta de 1 2 y 3 confirmar sí a ver 50.000 monedas para que nos dé atención es un top es de francia obviamente extremo izquierdo el terrier si nos toca el terreno y lo tuvimos a 10 millones de veces acá no es lo importante esto tendríamos tener mucha suerte para el otro que uno bueno lo importante es la fichita a ver a esta bueno y dos que nos van a quedar para el directo de hoy a la noche si es que puedo subir para hacer el más 85 no es cierto bueno el terrier y padilla padilla la ficha número 40 este mexicano sí que nos costó 50.000 monedas más una carta ojo que trae buenas cartas lo que pasa que sólo tenemos dos repetidos vamos a ver en uno de tres jugadores franceses que sería a ver esto lo más probable que si ya adquirido tengo uno cine de incidad y el terrier ya está vamos a serán no tenemos otro nosotros tierra y rilla lo tenemos y uno de jugadores franceses tots todo con francia la cosa a ver bueno canté ya adquirido el river y lo vi que está anda anda muy bien pero siempre lo quise usar allí no la empresa de préstamo así que voy por si no la acaso la verdad que todos buenos me queda la intriga de river y pero más interés me da sin ola de probar así que me quedo con este de préstamo bueno cartas buenas por doquier la verdad que esta altura del juego que un que un de repente un rival te enfrente con una plantilla baja es muy difícil por eso la dificultad del juego todos tenemos plantillas arpadas pero hay que seguir intentando lo por lo menos para quedarnos como colección las mejoras cartas la verdad que fifa nos está regalando todo esto pero tenés que hacerlo bueno esto le vamos a decir salir ordenar más tarde y ahí este ha sido el vídeo programa donde te mostré la ficha número 39 y la 40 cómo obtenerla así de fácil me parece que estuvo bastante bien quedan 10 fichas más por salir un montón que tenemos que sacar en la línea de objetivos pero por salir quedarían 10 a partir del día de la fecha si llegan a subir 8 en fe en truques de verano 4 quiere decir que dos más saldrían en sbc y chao y ya no tendríamos más nada así que hay que ponerse a juicioso a tratar de sacar la mayor cantidad de fichas posibles muchachos este ha sido el vídeo programa de la fecha y te gusta no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa